Bueno mi gente, estoy en compañía aquí de José Recocha, los que conocen a José Recocha. Bueno, a ver, ¿cuál es José Recocha? Ah, venga amigo, ¿cómo le parece? No, contento porque me acabé de meter un banquete aquí en el restaurante, hermano. Que vea, te ha agarrado, hermano. Me sirvió en 16 variedades de ensalada importada. Importada. La ensalada, porque es que ustedes saben que yo tengo un organismo muy delicado y toda la ensalada viene del exterior. Imagínense que vendía el sobrado en 30 mil pesos. Y eso con licitación, no era que usted tenía 30 mil y lo iba comprando, eso iba a Bogotá, ya lo sorteaban. Si salían favorecidos, pues ya se paba el sobrado. Y lo utilizaban por Telecafé, Teleantioquia, Telepacico y Telecacao. Telecacao también. Oigan amigos, lo que dice aquí José Recocha, el ministro, el ministro, ¿no? Yo soy ministro de Lapicero, representante de la Cámara, gerente del barrujero, gente de dos de piedras para Candela, con trandistas tropados, domador de locas y juez de gallos. Tengo 320 profesiones. ¿Cómo se siente acá en el centro comercial? Excelente, la atención es única. ¿Lo han entendido? Claro, el único problema es que no le prestan plata a uno, pero la atención es muy buena. ¿Ya ha comido una tillita? ¿Ya ha comido una tillita? Me ha mandado una tilla de Europa, de la familia de Putin y Nicolás Lejos, allá, y este Maduro. ¿Quién sabe que nosotros somos de la línea de Francia Márquez? Para vivir sabroso. No, 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 usted ya la embarró hablando de política, no le meta esto política. Ah, bueno, entonces, vea, lo dejo en compañía del niño. Del niño. Y el chiquito. Me le pone cuidado al chiquito y al niño, porque me preocupa más el chiquito que el niño. Bueno, yo lo hicimos. Hicimos reír el niño. Hicimos reír el niño. Bueno, yo lo dígame. Claro, pues. No, pues.